Música Ok amigos este es un pequeño tutorial Como poder jugar PUBG Lite En Estados Unidos El primer paso a seguir Seria Descargar PUBG Lite Y Registrarte con tu correo Y crear tu cuenta de señas Para descargarlos en la descripción Del video les voy a dejar Lo que es el link Y el link de los programas que vamos a necesitar Para poder Modificar el IP Para poderlo usar Que seria el IP de Tailandia El primer paso seria irnos a Fecha y hora Ok Le damos Y vamos a poner Lo que es Pancock No hay ya cart Estando cambiado Cerramos Cresco Recordemos Tenemos que tener Descargado PUBG Lite Antes Ok El primer programa a utilizar seria Proxy Proxified Ok Estando abierto Nos vamos al navegador Y buscamos los IP Los proxy de Tailandia Para eso les voy a dejar En la descripción del programa Los Enlaces Ok Acá nos venimos Y Escogemos cualquiera de Tailandia Acá Ponemos Tailandia Y Acá Copiamos Cualquiera de estos O Ok Voy a copiar este Que ya lo tengo Este 19 Este Voy a copiar Copiar Y Estando Abierto El programa Abrimos el programa Nos venimos acá en Proxy Server Le damos Este En Agregar Lo pegamos Y nos vamos a copiar el puerto Ok El puerto Copiamos Y nos vamos a programar Lo pegamos Ok Próximo paso a seguir Marcamos la Versión 4 Y le damos En Ok Ahora le damos En Ok Minimizamos el programa Y cerramos Esta pestaña Ok Aquí estaríamos Conectados Está conectado Está trabajando Ok Ahora el siguiente paso Sería Hemos a Poco Ok Ya teniendo tu cuenta Y tu contraseña Solo ingresas Ingresas Al ingresar Te va a decir Que error Dejas que cargue Como ves Error Dejas que cargue alguien Ok Le damos en Start Play Ahí Lo único malo de esto Es que Solo podemos jugar Una partida Y La siguiente partida Ya nos reconoce El sistema Y nos decide Si es invalido Porque Ahora les explico Esperamos A que se Inicie Y que entre Al lobby Estaba en el lobby Tenemos que desconectarnos Del proceso Para ir Para no tener Ningún problema De conexión Porque si jugamos Con el servidor Tailandia No No Vamos a presionarnos De ese error Esperamos Un momento Que cargue Cargue Ya estando en el lobby Aca Vamos a cerrar El programa Que es El proxy 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 La siguiente partida Rod supportive El proxy El proxy El proxy Ya estamos desconectados Del hype Elżyć El proxy Se� Ahora nos vamos a iniciar Hay muchos videos donde te muestran que si se puede jugar en Estados Unidos en cualquier otro región del mundo utilizando este método, pero no te explicas de que cada partida tienes que hacer el mismo procedimiento y hay momentos en los que tienes que hasta reiniciar tu PC pero es la única opción para poderlo jugar en Estados Unidos Ok, ya estamos en el lobby, no vamos a tener ningún problema hasta terminar la partida ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? No Gracias. 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 Ya no he jugado mucho este juego. En realidad es como la tercera partida que he hecho. Me cuesta adoptarme lo que son los. La sensibilidad. Por la sencilleidad o no lo he configurado la verdad. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. Y ya está. 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 Y ya está.